Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy enseño a elaborar un platazo típico marinero, un guizo de patata con pintas rojas del que no te vas a arrepentir. Este pescado es de la familia del cazón, de la caella. Sí, un mini tiburón, con una carne tan blanda que se deshace como veréis más adelante. Comenzaremos cortándoles la cabeza y la cola, ya que haremos un caldo de lujo con esto. Le limpiaremos las tripas y nos quedaremos con el hígado para más adelante. Este truco solo lo sabe la gente de la mar. Una vez limpios pasaremos a cortarlos en trocitos de bocado y reservamos para el final. Primero vamos a elaborar el caldo que nos dará una gran parte del sabor a este plato. Poniendo en una olla con agua hirviendo las cabezas y colitas del pescado, una cebolla entera y un tomate. Y dejaremos hirviendo sobre 20 minutos. Mientras vamos a picar la cebolla. El pimiento verde. Medio pimiento rojo. Y dos dientes de ajo. Os dejo todos los ingredientes en la cajita de descripción, para que no os perdáis nada. Retiramos el caldo del fuego. Y en una olla con un chorro de aceite de oliva añadimos el ajo para que se dore un poco. En cuanto coja color, añadimos los demás verduras y la sal. Y dejamos sofreír a fuego muy suave. Hasta conseguir que quede muy, muy blandito. Ahora haremos un hueco en medio y añadiremos los hígados que habíamos reservado. Los sofreiremos todos juntos y esto potenciará el sabor a mar de nuestro guiso a un nivel fuera de lo normal. Os lo prometo. Una vez todo fritito, nos ayudaremos con un poco del caldo que habíamos preparado para poder triturar todo el sofrito. Al que también le añadiremos el tomate que utilizamos para hacer el caldo de pescado. Le quitamos la piel. Y trituramos todo junto. Esto ya huele a guiso de pescado del bueno, creedme. Ahora le troceamos la patata chascándolas. Y las incorporamos junto con un poco de sal y pimienta. Y dos hojas de laurel. Turno de añadir el cardito hasta cubrir bien las patatas. Le daremos color con azafrán o colorante. Y dejaremos guisar sobre 15 minutos. Cuando esté prácticamente cocidas, le añadimos la pinta roja. Lo removemos bien, con cuidado, y lo dejaremos cocinar sobre 5 minutos. Aprovesamos para rectificar el punto de sal. Mirad que pinta tiene. Pinchamos la patata para ver el punto de cocción. Y retiramos del fuego. Ahora viene lo mejor. El emplatado. Para empezar a comer este delicioso guiso marinero 100%. Mirad que color y textura del caldo. Y que jugoso queda el pescado. Ojalá lo hagáis para que también podáis olerlo y probarlo porque está increíblemente rico. Espero les haya gustado la receta de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Adiós. Adiós.